Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alma Tucumana. En este programa te vamos a estar mostrando los eventos sociales que estuvieron pasando por aquí, por Tucumán. Por ejemplo, vas a ver cómo se vivió los 20 años de MIA y además estuvimos presentes en la nueva sucursal del Harfield y por supuesto te mostramos las últimas novedades en tecnología, moda y muchas cosas más. Así que te invitamos ahí del otro lado de la pantalla a seguir disfrutando de este nuevo programa de Alma Tucumana. Alma Tucumana Se acerca el verano y tenés que estar en forma, es por eso que te invitamos a que pases por Cirque, donde te vas a encontrar con los mejores profesionales que siempre te van a estar brindando clases innovadoras. Para más información te podés acercar por Bascari 407 en Yerba Buena. La empresa líder en equipamiento, comerciales e industriales estuvo festejando sus 20 años. Alma Tucumana estuvo presente para mostrarte cómo se vivió esta gran fiesta. Y como no podía ser de otra manera, Alma Tucumana está presente en el aniversario de los 20 años de MIA y estoy con dos de sus fundadoras, con las personas más importantes de esta noche. Bienvenido Cacho, bienvenida Mónica. Bienvenido a Alma Tucumana a hacer esta nota a una empresa tucumana, que es MIA. Justamente esta noche en donde hay carnaval, hay colores, es puro festejo. La verdad que quería primero reconocerles y felicitarlos por todo lo logrado en este tiempo y quería que me cuenten un poco cómo fue vivir estos 20 años de crecimiento y de capacitación para todos los empleados de la empresa. Bueno, yo creo que nosotros con Cacho, de que pusimos la empresa, empezamos apostando justamente a la capacitación. Nos empezamos capacitando nosotros y de ahí seguimos, bajamos la línea. Y como nos pasó de un video de los 20 años, lo que creo que lo que más se notaba ahí, todas las capacitaciones que teníamos, como un Lía Lara, como un Eduardo Guardia y a muchos psicólogos de las facultades que en esos momentos participaron, nos colaboraron en este gran crecimiento que fue teniendo en Medián. Y que todo eso sumó, me imagino, a que todos los empleados sientan este sentimiento de pertenencia y sentirse parte de esta gran familia. Justamente nosotros trabajamos mucho la parte humana. Es decir, generalmente la empresa tiene dos partes, la comercial y la humana. ¿Y la humana por qué? Porque necesitamos que la gente se ponga la camiseta y entienda que aquí va a aprender mucho. Y no va a aprender únicamente para aportar para la empresa, sino también para que la familia crezca junto con ese integrante. Capacitación toda la semana, exigencia que se estudien libros, hay premios a los mejores, porque a partir de premiar a una persona que hace algo extraordinario, eso permite que la empresa siga creciendo. Hace 20 años que nosotros con Mónica nos propusimos poner como filosofía a la empresa la mejora continua, que es el Kaizen. Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer los premios para aquellos que se destaquen en algo. Hoy estamos festejando los 20 años, pero no únicamente haciendo una fiesta, sino reconociendo a los mejores, ya sea en venta, ya sea en cobranza, ya sea en transporte, en cada sector de la empresa. Y esa es la clave, esa es la clave para que la persona se ponga la camiseta. La verdad que tengo que felicitarlos nuevamente. Lo que yo vi esta noche y lo que se vive acá, clima de alegría, los empleados están todos contentos. Y la verdad que, bueno, espero que M&A siga creciendo por miles de años más y siempre así. Vamos a seguir creciendo porque no estamos solos. Yo tengo una frase que digo, nadie llega a la cima solo. Y para mantenernos, con más razón, necesitamos que toda la gente se siga sumando y siga trabajando en equipo. Contame, Fabián, ¿qué emociones te pasan en este momento viendo toda la gente, toda la familia de M&A reunida esta noche acá? Y me pasan bastantes emociones por el tema de que es una fiesta de todos los años muy deseada que tenemos. Y bueno, para festejar el buen año que tuvimos. Y hoy en día para festejar los 20 años que tuvimos. Así que, qué mejor que esto, festejar. Luis, contame un poco a mí y a toda la audiencia cómo fue planear todo este gran festejo de M&A. La verdad que empezamos por allá, por el mes de marzo. Dijimos, bueno, festejamos, cumplimos nuestros 20 años y había que hacer algo distinto. Y con mucho sacrificio y mucho esfuerzo traer el broche de oro que es el grupo Los Tequis para celebrar esta hermosa noche. Bueno, llegó mucho tiempo, pero bueno, hoy estamos en la fiesta. Me gustaría que definas en un par de palabras lo que fue este año 2015 para vos en M&A. Y para mí ha sido mucho esfuerzo, mucha dedicación y un compromiso con esta hermosa empresa que es M&A. Te agradezco por esta nota y muchas felicidades y espero verte el año próximo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer como todas las semanas a las chicas de las lupes. En este caso, tengo puesto un vestido de tele estampado que se va a usar mucho en esta temporada. Lo podés conseguir en las lupes en Galería La Gaceta Local 14. También quiero agradecer a Clarita Caneva por el maquillaje de hoy, a Caneva Peluquería por el peinado y por supuesto, dar un saludo especial a la gente de Carlos Quinto por darnos el lugar para grabar el programa de hoy.